Muy buenas chicos, sean bienvenidos a otro capítulo. Yo soy su amigo Vir y en este momento estamos viendo la última fortaleza de Division 2 que la mantienen los hijos verdaderos que se llama el Capitolio, uno de los lugares más importantes e icónicos de Estados Unidos. Así que vamos a entrar hacia allá, ¿vale? Iniciamos la misión y vemos cómo nos va. Vale, ¿y cómo entramos? Habla con el soldado. Ah, perdón, abajo. Con este. La cortina te cubrirá casi todo el recorrido. ¡Rápido! ¡Diablo! ¡Diablo, señorita! Ok. Esta es una maldita guerra. ¡Mierda, mierda! No tengo ni tiempo de descansar. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! Me necesito acabar con el doctor. ¡Mierda! ¡Me van a matar! Vale, muerto. Vale, me he echado a ese güey. ¡No mames! No tengo ni tiempo de echarme un puto sonido. No. ¿Esto qué es? No mames, ¿en serio? ¿Esto qué es? ¡Mierda! Vale. Vale. Vale, mierda. Muerto No sé a qué diablos le disparan Pero bueno Me recupero lo que gané Voy por este pelotudo Muerto Vaya que si lo convirtió en un campo de batalla Vale, bien Vale, bien Maten a los malditos Maten prisa Mate Supongo que ese es el ataque aéreo Muy bien, adelante Bueno Bueno, después de los morteros Voy a revisar Ya no creo que nos lancen más morteros Y ya pasamos Hay que revisar chicos Me gusta cuando sale un plan Cuando un plan sale muy bueno No contaban con mi astucia Exacto Ey, ey Me he quedado Me he quedado Me he quedado Me he quedado No, eso no es Es campo para jugar Supongo No sé a qué rayos le disparan Pero bueno Revisado Vale, pues bien Vámonos Que aún nos falta mucho camino Y a ver como pusieron el Capitolio Y todo Como vieron con tierra y todo el rollo Estos tipos están bastante locos Ah, mira Interesante Aunque no lo necesito ahora Entremos Vamos No, más van un madrero Muerto Cuidado Cuidado Cúbrete No te salvarás Muerto Papi Muerto Sombrero Este era el último No tendrás problemas para acercarte a la entrada Ya es hora de entrar y acabar con esto Bien ¿Qué esto pides? Se murieron muy fácil Taca, 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 taca Nada, ¿por qué le quitaron la música? No le hubieran quitado la música Le quitan el ambiente Chale ¿Qué he hecho? Me marcó algo Sí, me marcó algo Ah, una caja de suministro Tres para ser exacto Qué raro Ah, es por si querías entrar por aquí Vale Hay dos puertas para entrar Bien Avancemos Este solo es el principio El final debe estar más complicado todavía Vamos a darle la misión Chaca, 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 chaca Chaca, chaca Vámonos Lol, montaron una super metralleta Ahí, qué horror Con paneles solares Y todo el pedido Están Bien cabrones En estos tipos Interesante Uy, esto les va a gustar Me imaginé que íbamos a hacer alguna entupidez así Centro de comando Ahí les voy ¿Qué? Puta, ahí dice ruptores Esto va a ser muy complicado Ok La parte de afuera es interesante Interesante todo lo que tenían ellos aquí Ah, tres por uno, bien Minimotor eléctrico dice Interesante Bueno, así que vamos a avanzar con esto, chicos Hay disruptores Aquí hay que tener mucho cuidado Firma electrónica detectada Ese es el código RFID en que buscamos El maletín debe estar cerca ¿Kelson, me recibes? Fuerte y claro A la espera Madre Naturalizando mis pelotas Basta y vale correr Cuarto Cuando consigas el maletín Dirígete al tejado de la rotonda Y espera al helicóptero Los del mortero siguen por allí arriba Entendido Habrá que eliminarlos Para que se aproxime el helicóptero Nos llevamos de maletín Estos tienen Bien informaditos los tres Vaya, vaya Tenemos un agente Somos los hijos verdaderos ¡Vaya, vaya! Para luchar Mare Soy, bautizem, muer Tenemos una baja ¡Suscríbete! Rayos Vale, uno menos Sí, en tu cabeza Mordido pendejo No sabía que se podía llegar arriba Interesante descubrimiento Ah, mira, hay unas escaleras para subir Y se puede ir por detrás Genial Vámonos Me tomaron por sorpresa Pero bueno Como es el nivel bajo No hay tanto problema Estamos en posición Fuera de su alcance Con visual del Capitolio Muchos heridos Muertos también Taca la cabeza, compadre ¿Dónde vas? Este tipo sí que está loco Bueno Bueno No sé qué intentaban hacer Pero bueno Dios, en serio Más todavía Vale Vale Así ya será entonces Tienen todo cerrado Estos rayos Muerto. Vale, es bien. Ay, Dios. Dos puertas. Y ninguna es buena. ¿Qué diablos hace una cámara ahí? No sé. Dios santo. Sí, ese Division Imbécil te va a reventar la cabeza. ¡Vamos! ¡Double kill! Mmm. Ahí vi. amiguito, no me parece porque estoy reventando la cabeza no veo ni madre no veo desde aquí yo tampoco lo hago, quedo como una estatuilla bueno, nada más se expandió esa cosa hubiera sido genial si el tipo hubiera quedado como una estatuilla pero no demasiada luz estos cuadros están muy bonitos, la verdad es lo que se ve acá de aquí granadas casi ni las uso muy poco las uso ah, es donde está el parlamento interesante interesante está cerrado aquí uy dios, entonces por acá vale, vamos a ver la última misión vamos hacia el techo y creo que te doy la mitad porque ni siquiera hemos salido los tres jefes creo que maté uno, me falta uno dios, aguanta muchos diálogos copiados puta, ahí es el puta, ahí es el esta madre voy a tener que moverme tengo que tener un ojo en chícharo con ese peludo madre mía ahí muerto no, lo mataron no tengo la segunda alza tu cabeza fuera amiga salió una cosa morada ¿qué cosa es eso? a veces supremo o algo así supongo coleccionable dice no vi qué cosa era arma no creo, ¿no? parecía de color naranja o era una ropa no creo, ¿no? no que habrá sido lo que me habrán dado no, parecía algo como un arma o algo así no, me fijé bueno, el video lo voy a checar vámonos llamar aliados cercanos a eso ay dios ¿tienen misiles? es donde despertó nos replegamos hasta que el espacio aéreo sea seguro recibido hay que eliminar las defensas antiaéreas el misil provenía del lado este del edificio veo dos radares de la fachada este servirán de guía a los misiles destruyenos como sea para que el helicóptero pueda acercarse vamos para arriba carajo vamos me decía yo que era muy fácil aquí fue por donde vinimos, ¿no? si no mal recuerdo si o no si, por aquí fue donde vinimos dimos la vuelta nada más ahora vamos hacia el lado contrario vamonos ya puedo verte te estás aproximando a los radares destruyalos de una maldita vez y acabemos con esto calma vaquero ¿cuándo está el de? no la neta déjame hacer mi maldito trabajo por favor y cállate ¿en serio? bien primer radar fuera o casi lo tenemos fuera ya cannabis tipo y y y y y y y y ¡Bomba va! 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 ¡Ataquen por el flanco! ¡Bomba va! 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 ¡Aliga! ¡Dios mío los santos! ¡Casi me revientan! Estos tipos están locos, como una cabra. El cable está de camino Prepárate para enganchar el maletín Vale, enganchemos el maletín Vale, se va Tenemos el maletín Nos disparan, nos largamos Muchos enemigos se dirigen a tu posición No te quedes, ¿sabes? No te quedes, ¿sabes? Ahí tienes Fuera No te quedes Agente solicitando apoyo Sí, como tú no estuviste aquí Partiéndote el culo Cabrón No se quiere celebrarlo Ah, mira, balas Vale, chicos Ya vamos hacia el final del juego Vamos a recoger nada más Nuestra recompensa de la escalinata Pero antes de recoger eso Vamos a revisar el terreno Por los paneles solares Vamos Hay que llegar a la fachada ¿Y cómo se sube aquí? Debe haber alguna forma, ¿no? Sí, por aquí Hay que recoger lo que nos dejaron No quiere desperdiciar nada de lo que nos dieron No quiere desperdiciar nada de lo que nos dieron No quiere desperdiciar nada de lo que nos dieron No quiere desperdiciar nada de lo que nos dieron Quiero verlo. Ya quiero llegar ahí. Vamos. Ah, no está aquí por donde venimos. No, salió. Vale, venga la... El Division a salvo. Categoría del mundo 1, dice. Coraza, tatami, sistema de cartucho, aire y armado, calcio y no sé qué cosa. Vale, vamos. Avanzando a Categoría 1, dice. Carajo, no se sale por aquí. Ah, me toro. Bueno, ¿cómo se salió por aquí? Ah, por el otro lado. Me gustó más el de la... El de los, este... El de los marginados está mejor. Me gustó más ese. Este me recordó más a una guerra. Y el de los otros me recordó mucho al de... Al del Division 1. Vamos a ver qué rollo. No, 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 no. Escena de película para terminar el juego. Lo malo es que no salgo yo. Ahí están todos. Los dos asentamientos, el tipo que nos... Nos llevó y la gente. Y aquí empieza lo bueno. Lo que ellos no saben. Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? ¿Alguien tomó? Esto. Agente, tengo especializaciones disponibles por si te interesa. ¿Quién demonios nos ataca? Sus marcas corresponden a un contratista del gobierno, el Colmillo Negro. Esto no me gusta nada. ¿Y Ellis? No está. No hay signos de lucha. Debemos llegar a la cura. Marcaré la ubicación. No seas imprudente. Agente, ve para allá en cuanto puedas. Yo te estaré esperando. Vale. Dice... Invasión. Invasión. Dice... La fuerza de los Colmillos Negros tomaron ubicaciones claves de la fortaleza por todo esto. No importa misiones de invasión para desbloquear las fortalezas. Toma fortalezas para desbloquear categorías del mundo aún más altas y mejores recompensas. Dice... Especialización. Pero si conseguiste acceso a la expresión a una nueva vía de progreso que te permite mejorar todavía más a tu personaje especializado. Dice... Una activa a la vez y se puede alternar libremente en cualquier momento con el intendente. Entonces una X es para la especialización. Árbol de desbloqueo. Cada especialización tiene un árbol de desbloqueo a medida que progresas en el árbol. Desvolgarás talentos nuevos, tipos de granadas, variantes y otras bonificaciones. Dice... Hay algunas mejoras que no estarán disponibles hasta que cumplas sus requisitos de desbloqueo. Para poder usarlas deberás invertir una que te especifique puntos de presión en ellas. Los puntos se consiguen a medida que subes el nivel en la expresión activa. Explora todas las opciones hasta que encuentres una que se ajuste a tu estilo de juego. Más adelante puedes buscar otros y alternarlos a tu gusto. Vale, entonces hay que recuperar primero los puntos de control y luego vamos a correr. Bueno, entonces chicos, esto ha sido la... Esto ha sido The Division hasta aquí. Viene el postgame. Nos vemos más adelante. Espero les haya gustado. Soy Viri y por el momento me despido. Y no sin antes voy a mostrarles esta hermosa arma. A ver si tenemos este... ¿Cómo se llama? A ver si logramos tener... Balas para usarla. Quiero enseñárselas antes de irnos. Joder, papá. Bueno, chicos. Ahí está. Me despido. Yo soy Viri. Nos vemos la próxima. Adiós. Cuídense. Saluden a su princesa. Comenten, compartan. Y suscríbanse si les ha gustado todo lo que he hecho. Nos vemos. Aquí, comando Pajaruno. Reportándose a The Division. Aquí, The Division, comando. Por favor, no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video. Ok. Nuevas órdenes recibidas. Procedo a cumplir la misión de The Division. Gracias por la información.